El arranque de campaña electoral de los partidos denominados de izquierda en el estado de Zacatecas inicia en medio de una demanda judicial en contra de acciones atribuidas al senador Ricardo Monreal, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Desde la perspectiva de la candidata al Senado por el PRD, el exgobernador de Zacatecas modificó de última hora el orden de las fórmulas electorales para beneficiar a un miembro de la familia Monreal. Simplemente en una mesa de negociación se decidió que David Monreal, el hermano del coordinador de campaña de Andrés Manuel, Ricardo Monreal, fuera el que encabezara la fórmula y a mí me pasaron a hacerle una graciosa compañía en el número dos. Entonces en ese sentido yo me inconformé por la indebida sustitución que hizo el movimiento progresista violentando el convenio de colaboración y fue por eso que metí un juicio ante el trife. El interés de conseguir el poder hizo que los irreconciliables en el pasado reciente, que incluso se acusaron mutuamente de tener nexos con la delincuencia organizada, se alzaran la mano. La hija de la exgobernadora Amalia García, la senadora Claudia Corichi, candidata a una diputación federal, acudió al evento. Así es, este es un evento de arranque de campaña de unidad. La unidad se desdibujó cuando la candidata al Senado por Zacatecas anunciaba que no acudiría a ningún acto de campaña donde tuvieran presencia los Monreal, hasta que el Tribunal Electoral no resolviera el juicio interpuesto. Yo sé totalmente que me estoy poniendo en una inequidad, porque mientras todos arrancan campaña el día de hoy, yo estoy a la espera de la resolución del tribunal, que espero que sea pronta y expedita. Finalmente, yo como candidata no puedo ir a decirle a la población que defenderé sus derechos, que estaría al pendiente de que tengan adecuados derechos y mejores leyes, cuando no soy capaz de defender los propios. El presidente del PRD en el Estado indicó que la decisión de la candidata al Senado era de carácter personal y el apoyo del partido se daría hacia los candidatos registrados. Son nuestros candidatos y vamos con ellos. Si en algún momento alguna autoridad judicial determinara otra cosa, lo respetaremos también, pero estamos sumados por completo con nuestros candidatos. El senador Ricardo Monreal, quien acudió al inicio de campaña en representación de López Obrador, minimizó la ruptura aludiendo que los registros en las candidaturas eran determinaciones de la coalición. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.